La reunión se informó que las unidades de comercio y gastronomía de la provincia de Camagüey presentan impagos por más de 130 millones de pesos, monto acumulado en los últimos años. Entre los principales problemas se encuentran el robo, la falta de control y otros mecanismos financieros que no funcionan bien. Ante esta situación, el presidente cubano dijo que no se puede estar pasivo ante estos problemas. Aquí el problema es que se reciben productos, se venden, no se deposita el dinero, no se concilia, le roban dinero y después como ustedes quieren resolver eso, que el presupuesto del Estado, porque el presupuesto del Estado no va a pagar más robo y no se puede afectar el pueblo, entonces hay que hacer las cosas bien como toca. Conciliar, depositar, denunciar, encontrarle el dinero, pagar. Los principales dirigentes del partido y el gobierno del territorio coincidieron que el robo en las unidades de comercio y gastronomía hay que frenarlo y la justicia debe actuar en los casos que se requiera. ¿Qué ha pasado? Que llegó al límite en esta ocasión. Estamos hablando de 15, 20 años que este problema no se había desenredado. Así que el problema no es de un año, ni de dos, ni de tres. Estamos hablando de un faltante y robo y descontrol de 15 años que llegó al tope final del problema. Una provincia como esta que en los últimos años ha hecho tantas cosas para reanumar los servicios de gastronomía de los territorios, los municipios y la provincia de Hacienda es así. No la demerita después que entonces, por un lado reanimamos y por otro lado tenemos estos libros. Pues se han creado mejores condiciones, las unidades están mejor. Hay una expectativa en la población por las nuevas opciones que se dan. Hay una demanda. Eso también hay que calzarlo con esto, tiene que funcionar bien la economía. El presidente cubano analizó también como se ha hecho en otras visitas de gobierno el robo de combustible, que pasa por la falta de control en las empresas. Entre las deficiencias se destacan la falsificación de documentos y el inadecuado manejo de las tarjetas magnéticas. Nos desacredita mucho como gobierno que nos estén robando el combustible. Eso es que los almendrones estén caminando a diestra y siniestra y que después cuando vemos los niveles de 20 en un cupé no dan ni a un litro por almendrón, eso es demoralizante. Porque la gente va a decir, bueno, esta gente hasta dónde, hasta cuándo va a estar permitiendo el robo de combustible. Y nosotros no somos un gobierno desorganizado, ni mucho menos. ¿Cómo no vamos a tener capacidad para resolver esto? Porque esto es un recurso que cuesta mucho. Y los mayores gastos de nosotros en divisas son en alimentos y en combustibles. Gracias, baby.